Soy del Caribe Donde las aguas son más tranquilas Donde flotillas de pescadores surcan el mar Vuelan gaviotas, pasan las olas triste y serena Desde Jamaica, Santo Domingo, hasta Cartagena Don Bodega, Canayabo, tú que me viste el que ser Quisiera volver a ver una mancha de licetas Y dale un beso a mi prieta que en el muelle la dejé Soy del Caribe amenazado por las tormentas No siento miedo porque pescar es mi destino Vengan turistas, vengan amigos a nuestro mar Que soy moreno, que soy latino, quiero gritar Agítala Roberto, que lindo En el Caribe yo nací, en el Caribe me crié Yo no me voy del Caribe, mi gente lo abandonaré Saliendo de Puerto Rico, pasé por Dominicana En una linda mañana, caballero que bonito En el Caribe yo nací, en el Caribe me crié Yo no me voy del Caribe, mi gente lo abandonaré Iba a seguir el camino y me tuve que parar A llegar a Guayabas, la tierra donde he vivido A llegar a Guayabas, la tierra donde he vivido Donde yo nací, donde me crié Donde yo nací, donde me crié Ay tinte ruido querido, yo nunca lo olvidaré Madre mía Donde yo nací, donde me crié Ay yo recuerdo a mi pueblo querido Por la noche y por el día, oye Donde yo nací, donde me crié Caribe yo soy, caribe yo de hoy Donde yo nací Adelante el Caribe, a piscar Goza, 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 goza En el Caribe yo nací, en el Caribe me crié Te lo digo en español, te lo digo en inglés Good Caribe, yeah, me da perreta, yeah ¡Fuego! Goza, 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 goza